Música Cumpliendo con el mandato del presidente Daniel y la compañera Rosario Murillo, Huracán atenderá 10 universidades en el campo en el recinto Las Minas y llegará a más de 500 estudiantes indígenas, mestizos y afrodescendientes del Caribe. Ya que el próximo año nosotros como Extensión Rosita tenemos lo que es la apertura del UNICAM en la comunidad de La Breña, entonces ahorita lo que andamos viendo es la parte del presupuesto para ya ingresar todos esos datos al SGU y ya que de verdad planificado lo que es la UNICAM. En el caso de Bonanza tenemos dos UNICAM, una es la universidad abierta en el campo para la EIB que se realiza en Saunías, en el territorio de Saunías y la otra es el caso de la UNICAM enfermería que esa pues la tenemos ahí en la Extensión Bonanza. Estamos trabajando en la planificación de la UNICAM 2024 que vamos a atender en la comunidad del Naranjo. Le corresponde a la Extensión Guaslala atender entonces esta comunidad y estamos trabajando en base a la atención de estos estudiantes que son 50 en total. En Ciuna se atenderá con la carrera de Medicina Intercultural. En el área de Ciencias de la Salud se va a aperturar la carrera de Medicina Intercultural con el programa emblemático de gobierno de UNICAM. Entonces estos muchachos van a tener varias oportunidades, van a tener ventajas porque se requiere de los estudiantes que son de las comunidades, que son de difícil acceso, de los pueblos indígenas, misquitos, mayanas, crioles. Entonces son los que van a tener mayormente este beneficio. En este mes un equipo se dirige a la zona especial del Alto Huanquí y Bocay para prematricular a 139 jóvenes que atenderán en tres carreras de Ciencias de la Educación.